¡Suscríbete! Del, bueno, siguiente episodio Nivel 76 al 80, ¿vale? Eso ya veremos Pero bueno, tengo que decir que Ya que estamos casi en el final, pues Vamos a intentar avanzar, chicos, rápidamente, ¿vale? Sin encontrarnos con Trema Para que no se haga tan pesado, ¿vale? Así que, eso sí Como siempre, vamos a revisar nivel por nivel Para ver que, bueno Podemos encontrarnos con Por parte de los manuscritos Así que, empecemos Dicho esto, empecemos, aquí está la salida, ¿vale? Bueno, muy pronto para salir Así que Vamos a encontrarnos con Objetos Y con más cosas Tenemos aquí Esto es papiro de fusión, ¿verdad? Sí, mira, va en it muy bien Para mezclar Un atuendo que tenemos pendiente Que era maga negra Nivel 19 con uno de nivel 4 Que nos lo soltó Trema, precisamente, además Vale No sé, saldría una mezcla de nivel 23 Muy bien Vale Sigamos No hay nadie Qué raro Ni enemigo Ni trampas A ver aquí Hostia Que tenemos aquí Un moldbol Un moldbol Un moldbol Un moldbol Un moldbol Un moldbol Negra nivel 2 Que no vale para nada Que la cogemos del cofre Del último nivel Bueno Vale Media vuelta Si nos dejan A ver Vamos Gel Ocupas mucho tío Déjame Ocupas mucho tío Vale A ver Seré mucho pedirte Si me dejara salir Sin atacarte Maldita Espera de agua A ver Vamos Vale Menos mal Que esa trampa No se ha activado La trampa Hoyo espectral Espectral Si no me equivoco No sé ni lo que digo ya Hostia puta Vale Venga Siguiente nivel Vamos a hacerlo un poco más rápido Chicos El recorrido Ya tenemos Ya tenemos Otro molde con varios objetos En pantalla En pantalla Cuatro No huyas Por mucho que huyas No vas a salvarte tío Esto que es Patrón desastre Ya tenemos cuatro Nada Uy esa trampa La trampa agujero Pero es porque Nivel 2 Hostia Esta si me interesa Llevarla Con ese nivel 2 Pero Con la que está Ya al nivel 44 Dos niveles más Siempre ayuda ¿No chicos? Así que Vamos a hacer Una fusión Vamos a ver ¿Está bien? Vale Nivel 46 Bueno Aquí viene Todo Vaya Cuantas trampas No sé de qué me tiras Joder tío No me lo puedo creer Vale Un nivel más Un nivel 44 Un nivel más Un nivel 44 Vale Buen salto Joder Me cago en la leche Tío Libre inventario Guerrera Y esto Sentencia energética Vale Esto si Vamos a utilizarlo Directamente para Berserker Vale A ver A ver Estos son Estos son guiles Los cogemos Y nos piramos Venga Que tenemos Joder Vaya Golem tío Un golem de piedra Hostia puta Vamos a ver Pequeño Lo que duras Anda Tan grande Y tan débil Pau Nivel 1 Nivel 1 Es que no lo entiendo Es que sigo sin entenderlo Porque esto No es tan Atuendo este Tan bajo nivel Es que Son cosas que no me Entran en la cabeza Todavía Sinceramente Chicos No sé qué opináis Pero Sinceramente Como mínimo No sé Nivel 5 Nivel 6 Ya tendría que estar Pero en fin Venga Eso es Que tenemos Un bengal Este no sé Si nos ataca Nos ataca Se hace el dormido Se hace el loco Se hace el longi Pero Muerto Vale No A ver Nos hemos quitado Lorzo oscuro Vale Que me has hecho Maldito golem Me has Me has Inyectado algo Eso es freno El estado freno Creo Si Bueno A ver Vamos a quitarlo Rápidamente Pasando turnos A ver Otro más No ha matado uno Cuando ya me sale otro Tío Joder Que agobio Se ha quitado ya Vale Venga Vamos Yuna Muy bien Patrón desastre Otros dos más Tenemos cuatro Nada Con cuatro ya vamos Que nos matamos Chicos Esto es guerrera Nada Nivel uno Absurdo Completamente Que no lo entiendo A ver Aquí no hay nada Ni objetos Ni nada por el estilo Ni manuscritos Ni objetos Nada Vale Por media vuelta Venga No es mal Que los objetos No aparecen De forma Espontánea Mientras estamos Bueno Explorando La zona Como es el caso Los enemigos Que aparecen De forma Aquí Como susto Vale Bueno Ya está Esto más que Ahí va Más que examinado Vale A ver Estamos en un estado De pierdeguiles Se nos caen los euros Chicos Hostia puta Vale Joder Muchas gracias Me has dejado Aquí en un sitio Cojonudo Allá Tío Puta Trampa Otro nivel Más El 45 Pues es que Sigue muy rápido De nivel Estos tipos Si que Soltan Experiencia Joder Venga ya Pero cuantas trampas Hay en este nivel Por dios Bueno Esto me ha dejado Más cerca Muy bien Muchos puntos rojos Veo de aquí Hostia puta Tío Última aquí está la salida Bueno Vale Vale Corto Pueden ¿Qué tenemos? La tienda de artículos ¿Verdad? El duendecillo Muy bien Vendecillo mágico ¿Qué tienes? Ether más más Extracto tóxico Y más mierdas A ver No sé si puedo venderte algo Sí Esto por ejemplo Que no sé ni para qué demonios Lo hemos cogido Venga Fuera Un espacio más Muy bien Vale ¿Qué cojones he vendido? Tío Ladrona Joder No quería venderlo Pero bueno Dado que ya Digamos por parte de Trema No vamos a quitarle más cosas Pues No, tampoco es gran cosa ¿No? Que hayamos vendido esto Es que no me la di cuenta Tío Se me ha dio el deo Se me ha dio el deo Chicos Perdonad Hemos vendido esto No sé para qué Pero bueno Vale Pero 뭐�RA Tío We're falling Tío 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 Manuscrito, ¿qué te...? Vale, joder, tío Me has fijado con la palabra de la boca Venga ya Berserker, nivel 1 Hay papilos de fusión Restante, sí, tenemos uno Un nivel más, no, no compensa Si fuese como antes, nivel 2 o nivel 3, pues sí, pero Para un nivel, pues no A ver si puedo dar la vuelta y Coger esa mierda de manuscrito Que no sé qué era, no me da tiempo verlo Vale, aquí está la salida, el nivel Muy bien Trazadora por aquí A ver, no sé si esto Llevará el mismo recuadro Como eso estaba antes, con la trampa Ah, sí, vale Bien Aquí tenemos sentencia energética Vale, lo cogemos Bueno Pues nada Nivel cortito también No hemos encontrado gran cosa Vamos a A ver, no sé si ¿Esto qué es? Ah, nada Más mierdas Bueno Ah, espérate Esto sí Me interesa que son Vale Tiles, muy bien Siguiente nivel, chicos Último del episodio Va a ser corto, como veis Este capítulo no va a ser muy largo Digamos, pero bueno Vamos a ver qué es lo que hay que hacer ahora Porque ya sabéis Hay una Una barrera Bueno, varias No sé si hay una o más Pero Vamos a ver cómo las Liberamos ¿Cuántas hay? Joder, ¿cuántas hay ahí? Hostia puta Hay cinco metidas Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar pasando turnos Con cinco turnos se quita una Vale Ahora sí Hacemos aquí Como si fuésemos Sonos males Tanto golpes al aire Pues Creo que se quita otra Vamos a ver Sí, vale Con cinco golpes al aire Se quita otra Muy bien Perfecto A ver Otra de las siguientes Que se puede quitar Sería lanzar tres cosas Si me equivoco A ver Aunque luego se puedan coger Pues esto mismo Por ejemplo Venga Lanzar Lanzar Y lanzar Vale Uno menos Os quedan dos Perfecto Pues con los mismos manuscritos Los soltamos No, a ver Vamos a ver un momento No puedo soltarlos En vez de lanzarlos A ver Soltar Ahora Vale Última barrera Bueno A ver cómo se quita esa Esa es Supongo que sería matando A ciertos enemigos Del nivel Vamos a matar a unos cuantos Y ya está Hasta que se quiten Chicos Ya pues Podemos continuar ¿Qué tenemos? ¡Hostia puta! ¡Un cactus! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Hostia! Pero espérate A tomar por culo Tío Joder ¿Dónde vas? Joder puta Tío Me ha quitado ahí Hostia A ver Cómo mato ya a este ahora Vamos a ver Pero es que Si podemos Enfrentarnos con otro Menos mal que tenemos aquí El manuscrito este Que nos puede revivir ¿Qué si no? Bueno Otro más No hay más enemigos Por la sala Se puede saber ¿Hay cactus? No quiero cactus Me intimidan Y no quiero Son unos cabrones Muy marvaos Un momento A ver Había una bestisfera Que nos ponía La habilidad piro más más Una magia Pero no sé cuál era No No está disponible No la tenemos En el inventario Bueno pues A ver cómo hacemos esto Con ataques a distancia Sería Pero No Con esto Onda ofensiva También Sí Que esto es A distancia También A fin de cuentas Hasta matarlo Vale Bueno A ver Si esto lo quita más Bueno Sí Está muerto ¿Verdad? Sí Muy bien A ver Se ha creado algo Se ha creado el objeto Bueno Mejor dicho La habilidad Mitad daño Completa Vale Pues vamos a cogerlo Muy bien Bueno pues Con el cactus Chicos Ya sabéis Atacar a Larga distancia Porque como veis Por mucha vida que tengáis Con un atuendo Este tipo Nos puede hacer Vamos Sufrir Muy rápido Con piro más más Si tenéis Me matáis Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por ver el video. 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 Muerto. Vale, ya no está bien. Muy bien. Ahora sí. ¡Qué alivio con estos! ¡Qué alivio con estos! Voy a matar. Así que ya la única trampa que nos queda. La única barrera. Ahora. Vale. Genial. Muy bien, chicos. Vale. Pues... Bueno, vamos a guardar. Y nada, el próximo episodio pues será el penúltimo seguramente, ¿vale? El último, bueno, ya lo dejaremos para el jefe final, chicos. Así que, bueno, pues, como siempre, espero que el capítulo os haya gustado, toda la serie en general. Ya estamos a punto de acabar el juego. Y nada más, chicos, un saludo para todos, gracias a los que me seguís, como siempre, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!